Venga Monjas contesta a todas las preguntas hechas con el hashtag MemondoConVengaMonjas Si ves el vídeo entero sabrás que han estudiado Publicidad y relaciones públicas Voy a decir que he estudiado publicidad Pero me encanta añadir esa mierda que queda como mucho más morona Los RPPs ¿Qué historia emocionante tienen con gatitos? Un día de pequeño iba por la calle y un gato me saltó de encima ¿Cuáles son sus series favoritas? ¿Por qué Xavi se parece tanto a Sheldon de pequeño? Comenta, ¿cómo se parece tanto Xavi al joven Sheldon? También se han puesto a solucionar problemas de pareja Y está muy bien que tu novia pues te abandone Y descubrirás cuáles son sus cantantes favoritos ¿Sois más de King Africa o de David Cibera? Si quieres ver el vídeo entero dale al link